Muy buenas tardes, espero que les va a gustar este nuevo corrido del caballo normales, saludos a mi compa, es el Sotelo, técnico de panadería, de panadería y este corrido para, no es para un caballo, sino para un compañero que estuvo en Esmer, se llama Víctor García, que fue a auxiliar un empacador, este panadero, ahora que fue pastelero, 15 años, lo vamos a decir, despedir con este corrido, espero que les guste. Agüita para refrescarse, no olviden, hay que darle y vamos a sacar otra voz, pero no es correcto, otra voz, espero que les vayan a gustar, espero que me vaya a salir bien, vamos a darle, saludos a Esmer Juárez. Ay Dios, que me diste, sabes que ven, tengo explicaciones para seguir. El día que tú te fuiste, y no recordaste nada, porque ya me diste, el sufrimiento de ser. Caballo de Nogales, vámonos con toda el gusto, te fuiste, y no volviste, pero sigo bien cambiando, mira que donde entraste, a trabajar en Esmer, pero yo lleve 15 años, al seguir mirando, pero le sigo dando, unos cuantos para aliviar a tu mujer. No olvidaste. No olvidaste todo que hiciste, acordaste que he trabajado, siempre me diese en caballo, blanco, pero sorno gale, desde que te fuiste, te acordamos de tu recuerdo, pero seguimos dando, el esfuerzo de la vida. Caballo, como estuviste, tu nombre era Víctor Omar García, y te recordaré, porque siempre pas tu dedo, siempre voy a caballo, siempre voy a caballo, a montarme los montes, para seguir respirando, en la luz, en la luz. A la luz, cuando se va a caballero, siempre voy a caballo, a montar.